El conductor del vehículo asientado en la entrada de Muñique presentaba heridas graves. Los vecinos de La Santa no quisieron hablar a cámara sobre el cierre del albergue. Clavijo confirma que tras el verano se podrían iniciar las derivaciones de los menores de edad llegados en pateras a otras comunidades. Las vallas de una de las zonas del vertero de Donzama se encuentran derribadas. Se proyectarán películas de contenido social para invitar a los jóvenes al diálogo y a la reflexión.